Muy buenos días, hoy voy a hacer el vídeo también desde aquí aunque ahora me viene una subida, un poquito chunga porque vienen piedras, pero aquí estoy en este paisaje super chulo, montaña, montaña, montaña total, ahora tengo que subir esta subida, esta cuesta de piedras, que como te les vales, te caes bueno, es montaña mediterránea que he metido por aquí, por el medio del camino para hacer subidas, bajadas y muchos desniveles entonces, hoy quiero hacer un vídeo contestando a una pregunta que hicieron ayer con el otro vídeo que para mí es super importante y muchas veces lo comento pero lo voy a volver a comentar otra vez y es el tema de en qué momento, o sea, si siempre tenemos que dejar que nuestro perro se relacione con todos los perros que se encuentre o si tiene que aprender a manejar a entender, digamos que no puede saludar a todos los perros y yo, si me escuchas desde hace tiempo en muchísimos vídeos te he comentado que los perros, evidentemente como dije ayer, son animales gregarios, sociales les gusta el grupo, la manada y siempre que ven a un congénere o uno de esa especie pues le van a querer saludar la gran mayoría de perros ¿vale? luego hay individualidades que yo te estoy hablando a nivel general bien significa casi me repalo significa que siempre tiene que saludar a todos los perros que se encuentran que os encontréis por la calle evidentemente no ¿por qué? porque van a surgir varias situaciones yo siempre digo que si tu perro quiere conocer al otro perro el otro perro quiere conocer al tuyo y la persona también está dispuesta a acercar a su perro al tuyo y tú el tuyo al suyo pues es perfecto esa es la situación idílica ¿vale? el match, perfecto que luego, como digo se pueden caer bien o se pueden caer mal o se pueden ignorar simplemente pero como mínimo han cubierto esa necesidad de querer conocerse se vuelen los culetes se dicen cuatro cosas con los olores y adiós muy buenas ya nos veremos otro día pero ¿qué pasa cuando nos encontramos que nuestro perro es hiper mega sociable? que principalmente esto suele pasar o sea, este conflicto suele pasar mucho una vez más en la adolescencia ¿por qué? porque realmente un perro en la adolescencia quiere, por la general, una vez más conocer la vida es chupi guay está todo muy subido muy excitado muy contento y cada vez que vea un perro va a querer conocerlo pero no siempre la situación va a ser la óptima para que se conozcan porque como digo no se me ve, ¿no? porque tengo el sol detrás como digo pueden pasar varias cosas uno que el otro perro no quiera no porque tenga ningún problema sino porque simplemente es un perro independiente muy independiente que mira el tuyo y lo ignora por completo de una manera normalita estable sin excitaciones sin reactividad y sin nada entonces si ese perro no está mostrando interés en el tuyo aunque el tuyo muestre interés ¡uh! madre mía que de charcos aquí aunque el tuyo muestre interés en el otro si el otro no lo muestra en el tuyo no lo acerques porque a veces lo que pasa en estos casos es que depende de la estabilidad emocional que tenga el otro perro o la paciencia que tenga el otro perro si se acerca al tuyo o bien le ignora o bien le pega un buen marcaje en plan déjame en paz que yo no quiero conocerte ¿vale? acordaos que los marcajes son parte de la comunicación canina y no se deben corregir luego hay otra situación que es que el perro o el otro perro sea un perro mayor por ejemplo ya ves que anda mal que tal y si el tuyo es un perro con una energía de ¡oh! ¡yupi! ¡ay! un perro pues no lo acerques porque un perro mayor mejor no va a aguantar ni tolerar ni físicamente ni psicológicamente la energía de tu perro luego está la situación de perros enfermos que tú lo ves con la campana o lo ves con una cicatriz o lo ves conjeando o que tú lo ves que está enfermo ¿vale? tampoco te acerques ¿vale? aunque tu perro se muera de ganas de conocerlo no es el perro para ir a conocer al menos de una manera excitada ¿vale? luego está la situación en la que como os decía ayer el otro perro sí que quiere pero la persona no porque tiene miedo por desconocimiento por puro desconocimiento del lenguaje de su perro ¿vale? y del tuyo y entonces ahí si la persona no está dispuesta no lo acerques porque no va a salir bien porque esa persona va a tirar de la correa va a tensar la correa va a tener mucho miedo va a tener muchas dudas y cualquier cosita que pase ya va a etiquetar a su perro de malo de agresivo y tal cuando para nada seguramente sea así pero las personas somos muy facilonas en cuanto a poner etiquetas a los perros y culpar al perro de algo que es responsabilidad nuestra luego tenemos la otra la otra la otra situación que es que el otro perro tenga un problema de comportamiento sobre todo en cuanto a reactividad y ve al tuyo y también se pone aquí ya dependerá mucho de ti de tu perro y de la otra persona ¿por qué? porque os lo dije ayer si podéis ayudaros mutuamente a que pueda haber un acercamiento ya no significa que sea un acercamiento total sino un acercamiento aunque sea para que gestione la distancia y se queda a una distancia el otro perro en el que pueda gestionar la situación y luego iros o oye a lo mejor terminar el acercamiento de una manera saludable que os ha pasado muchísimas veces y sobre todo también dar segundas oportunidades porque muchas veces pasa que ese primer inicio de contacto esa primera interacción sale mal porque las correas a lo mejor no hay la mejor de las gestiones porque los perros están excitados los perros están tensos o no saben bien cómo reaccionar porque también están aprendiendo lo que sea y a veces sale mal ese primer encuentro pero que si cogemos y les damos ese tiempo mientras las personas hablamos de poder estar en el mismo espacio que los perros se relajen que los perros compartan el mismo espacio en el que estamos hablando muchísimas veces lo que me encuentro tanto en mis propias carnes cuando me encuentro con perros en la calle como con clientes en las presenciales es que después de estos uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos en el que hablamos con la otra persona y dejamos que los perros se calmen vuelven a interactuar e interactúan súper bien ¿vale? ¿por qué? porque hemos dejado ese momento de reposo y de que las emociones bajen un poquito ¿vale? tanto en los perros como en nosotros y eso falta mucho por hacer no les damos tiempo a los perros para que gestionen bien las situaciones vamos con las puñeteras prisas puestas en la mochila pretendemos que los perros hagan todo perfecto en el primer encuentro que tengan y si no es que hay 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 no tómate tu tiempo también regálale ese tiempo al perro porque el paseo es para tu perro no es para ti tú no sacas a tu perro para que tú pases tú sacas a tu perro para que el perro pase como este gordo que cada vez que me paro capi él no se va a ir desde luego pero si yo me paro a hacer algo a buscar espárragos ahora con el movimiento de que cual él se paga tan tranquilo y cuando nos ponemos a caminar camina él va suelto todo el camino todo absolutamente todo él siempre va suelto salvo cuando vamos por el camino de la carretera siempre va suelto y cuando nos encontramos con un perro él decide también si se quieren conocer o no depende de lo que también muestre el otro perro a lo que me refiero situaciones de calle es importante que tu perro aprenda a gestionar esa frustración que sobre todo cuando es adolescente va a tener cuando no puede llegar al otro perro vale si tiene muchas ganas de llegar a saludar al otro perro y por todos estos factores que te he comentado atrás no puede o no podéis vale se va a frustrar muchas veces se va a frustrar ahí es tarea nuestra el manejar esa frustración y el seguir caminando de manera normal es decir si la situación no invita a que se conozcan los perros tú tienes que poder seguir caminando con tu perro sin que tu perro entre en cólera ya verás tú la hostia que me voy a dar por no mirar el suelo entonces yo lo que haría en esos momentos si yo voy paseando con el perro quiere saludar al otro y el otro por todas las circunstancias anteriormente que he comentado no se pueden relacionar y mi perro se pone tontorrón en ese sentido de frustrado pues yo ahí tienes dos opciones o seguir caminando con el perro alterado o yo lo que lo que siempre invito a hacer es bueno pues cojo un poquito de distancia y mientras el perro sigue viendo al otro perro que se va y no puede comunicarse con él pues que lo que lo esté viendo de una manera más tranquila incluso es lo mismo que lo de las las distancias con lo de la reactividad o en el caso que quiero que huela el rastro que deja el perro mientras camina pues mejor voy a coger y voy a seguir un rato a cierta distancia a esa otra persona para que al menos mi perro huela ese olor que ha dejado al otro perro mientras camina porque todos cuando caminamos dejamos un rastro de olor vale o te coges y te quedas ahí un momento como digo cuando el perro se esté más calmo simplemente camináis o si ya te anticipas es estás viendo que no va a ser posible conocer al otro perro por cualquiera de las variantes que he comentado antes pues ya aunque tú veas a tu perro que tiene interés en el otro es no va venga venga que con este no puede ser venga va vámonos y te lo invitas a llevártelo sin que entre en ese estado de emocionalidad alta en ese estado de frustración vale o sea no dejar que llegue a la frustración simplemente es vale pasa un perro por ahí no lo puedes conocer venga vamos 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 y vamos caminando y cuando vamos caminando y dejamos atrás al otro perro sin que hayan podido relacionarse pero tu perro lo ha hecho de puta madre pues le felicitas verbalmente muy bien campeón colega de una manera que no se excite evidentemente vale y ya está pero es algo que tienes que sí que es algo que tenéis que ir manejando y es importante que lo hagáis porque donde más lo vais a tener que trabajar una vez más es en la adolescencia es esa etapa la adolescencia es esa etapa tan bonita tan llena de desafíos pues esa etapa tan llena de desafíos te va a poner las pilas vale porque vas a tener que ayudar a gestionar a tu perro muchísimas cosas a nivel emocional vale más que comportamental es a nivel emocional porque las emociones se le van a disparar en muchas ocasiones y nada más yo me me sigo el camino que llevamos ya creo que una horita a ver que tengo aquí el contapaso con pie tenemos atravesado toda la montaña y no hemos llegado ni a los 5000 pasos pero bueno ahora llegando a casa ya estaremos cerca de lo llegaremos con 7000 pasitos porque aún nos queda una media horita para llegar a casa así que nada chiquillos pues ese es el vídeo que quería hacer hoy respondiendo a la pregunta de esta persona cualquier duda que tengáis me la dejáis en comentarios y si puedo hacer un vídeo para que todos la podéis escuchar la haré vale chao chao que tengáis un buen jueves adiós